A las ocho y media de la mañana de este martes, el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha comenzado la recepción a todos los presidentes autonómicos que participaban en la sexta conferencia de presidentes, una cita que, como es habitual, ha acogido la Cámara Alta desde las nueve de esta mañana y hasta las seis de la tarde. Antes del inicio de la sesión de trabajo para la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha deseado espíritu constructivo, mano tendida al diálogo y acuerdos por el interés general. Tanto Su Majestad el Rey como el presidente del Senado y el propio presidente del Gobierno han saludado a las distintas autoridades y han procedido a la toma de un desayuno informal en la Biblioteca del Senado para posteriormente realizar la tradicional foto de familia en la Plaza de la Marina Española. Al término de esta sexta conferencia de presidentes, el presidente de la ciudad ha comparecido ante los medios para mostrar su satisfacción con el resultado de la misma, ya que ha tenido la oportunidad de poner de manifiesto las especificidades de Ceuta y, muy especialmente, el hecho fronterizo. Bueno, yo estoy muy satisfecho con el desarrollo de la conferencia y creo que, si hay que resumirla en una palabra, esta satisfacción se corresponde con que creo que ha sido una conferencia positiva. Vivas ha reconocido el buen trato del Gobierno para asumir este hecho diferencial y ha aprovechado para solicitar que se mantenga este esfuerzo e incluso se incremente. Hay muchas muestras de esta apuesta que ante Europa y esta defensa que de los intereses de Ceuta hace nuestro Gobierno, el Gobierno del presidente Rajoy. Una muy relevante es la financiación procedente de Europa. Gracias al tesón, a la insistencia del Gobierno de la Nación, donde nuestro presidente Rajoy, Ceuta tiene un tratamiento singular y especial en el ámbito del FEDER. Igualmente, el presidente de la ciudad ha explicado que de cada uno de los acuerdos que se ha tomado de cara a la financiación autonómica, que se abordará en este 2017 y el Estado del Bienestar, se creará un grupo de trabajo en el que, como no podía ser de otro modo, Ceuta estará representada. Ceuta va a estar presente en todos los procedimientos, en todos los órganos de análisis y de estudio que a partir de hoy se ponen en marcha para atender las prioridades, los objetivos y las políticas que se han definido por parte de la conferencia de presidente. Como no puede ser de otra manera, en plano de igualdad con el resto de autonomías que configuran el mapa autonómico español.